Por ejemplo, la marcha, los puntos de concentración de la oposición, un hexágono. A mí se me parece mucho este hexágono a la avenida Varal del año 2011. Yo quiero hacerle un llamado de verdad a los marchistas, a los marchistas opositores, que están en su derecho de marchar y están en su derecho de concentrarse, pero cuidado, y les digo, así lo dije el 11 de abril, cuidado, y no utilizan su bandera política y hasta la ingenuidad para meterlo en un matadero. Cuidado. Recuerden que el 11 de abril asesinaron 54 personas de gobierno y oposición en un matadero que se llamó el centro de Caracas y la avenida Varal. Ahorita este hexágono se me parece mucho. Dios nos libre de una desgracia y pretenden causar un caos en esta zona para aplicar ¿qué? Para aplicar el mecanismo de extracción de algunos líderes políticos, entre dos mil personas, y utilizar francotiradores para causar, para transformar la buena voluntad de miles de ustedes en un caos que pretenda que no caiga. Pero fíjate una cosa, Freddy, el chavismo intentó la toma del poder. Gracias. 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 Gracias.